Música Continuamos en este camino de luz y verdad. Las familias y las comunidades nicaragüenses continúan avanzando en esta ruta de amor y de solidaridad. Informe número 11 sobre el avance de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz en todo el territorio de Nicaragua. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Primera de Pedro 3, 10 y 11. Sobre las valoraciones del impacto que están produciendo las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz en todo el territorio nacional, podemos decir que estos espacios de convivencia comunitaria están contribuyendo a resolver, por medio de métodos pacificadores, diferentes desavenencias en las familias y comunidades, como conflictos vecinales, disputas de límites en las propiedades, desacuerdos comunitarios, entre otros. Las situaciones que no tienen capacidad de resolver las remiten a las instituciones de gobierno o a las autoridades competentes, convirtiéndose así en canales de solución constructiva a problemas comunes. Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz continúan trabajando con espiritualidad y entusiasmo en la consolidación de una cultura y una práctica de valores cristianos, valores familiares y comunitarios, relacionados a la solidaridad, colaboración, protección mutua, responsabilidad familiar y social, la coexistencia pacífica, la habitabilidad en armonía y el fortalecimiento de los vínculos afectivos y amorosos en el hogar. En las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz se ha continuado expresando en diferentes municipios su voluntad para convertirse en voluntarios sociales y cooperadores solidarios de los programas sociales que impulsa el gobierno de Reconciliación y unidad nacional relacionados a salud preventiva, reforestación, arborización, cuido de los depósitos de agua, protección de la madre tierra, prevención de desastres, atención y mitigación en situaciones de emergencia, promoción del deporte, fortalecimiento del rescate de la cultura nicaragüense, acompañamiento a los procesos de restitución de los derechos de la niñez, la adolescencia, la juventud, entre otros. Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz han asumido con vocación la promotoría de la cultura del amor. Amor a Nicaragua, amor a la patria, a nuestra historia común, a nuestras gestas independentistas y libertarias, a nuestros héroes y heroínas, a nuestros símbolos patrios, amor a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales, a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. Amor a Nicaragua es el amor a nuestra casa común, casa de todos y todas, sin distinguos de ninguna índole, sin discriminación de ninguna especie. Por eso estamos llamados a cuidarla, a protegerla y edificarla. Nos toca seguir haciendo de Nicaragua un hogar para todas las familias, un hogar limpio, seguro, estable, verde y fraterno. Patria para todos. Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz han reflexionado que debe ser parte de su misión y acción promocionar la cultura de amor y cuido a la vida de las mujeres. Pregonar en todos los municipios y comunidades que se debe respetar en las familias y en todos los espacios sociales la vida, los derechos, la dignidad, integridad y humanidad de las mujeres de todas las edades. Para que las mujeres nicaragüenses vivan libres de toda forma de violencia. Violencia física, violencia psicológica, patrimonial, laboral, sexual o de cualquier otra índole. Las Comisiones se están comprometiendo a acompañar voluntariamente todos los programas de restitución de derechos y protección a la vida de las mujeres que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3.18. Y seguimos en la ruta de instalar, de acrecentar el número de comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz y también sumando personas, sumando promotores, mensajeros de paz en las comisiones que ya están instaladas. Es decir, estamos creciendo en el número de comisiones y estamos creciendo en el número de personas que integran las existentes. Cada vez más mujeres, jóvenes, líderes comunitarios, líderes religiosos, pastores evangélicos, activistas culturales, ambientalistas en los territorios se suman a estos espacios que promueven la convivencia fraterna, fraternidad constructiva, liberadora. Hasta la fecha tenemos 6.931 comisiones en todo el territorio nacional que se desglosan de la siguiente manera. En Nueva Segovia tenemos 12 comisiones municipales y distritales y tenemos un total de 437 comisiones. En Madrid tenemos 9 comisiones municipales y distritales y 184 comisiones en total. En Estelí, 6 comisiones municipales y distritales y 304 en total. En Chinandega, 13 comisiones municipales y distritales, 601 en total. En León tenemos 10 de las territoriales y 524 en total. En Managua tenemos 26 comisiones, es decir, una comisión municipal y el resto son distritales y 956 en total. Seguiré leyendo los totales por departamento. En Masaya, 339 en Carazos, 225 en Granada, 235 en Rivas, 285 en Chontales, 286 en Boaco, 367 en Río San Juan, 335 en Celaya Central, 308 en Ginotega, 233 en Matagalpa. Tenemos 847 en la región autónoma del Caribe Norte, tenemos 52 en la región autónoma del Caribe Sur, 73 y en el sector del Triángulo Minero, 320. Dentro de los departamentos con mayor número de comisiones tenemos Managua, 956, tenemos Matagalpa, 847, tenemos Chinandega con 601. Son los departamentos que tienen mayor número de comisiones, pero como podemos ver no hay un solo departamento del país que no tenga conformada su comisión departamental, su comisión municipal y distintas comisiones de carácter comunitario. Seguimos con nuestra meta, seguimos paulatina y progresivamente alcanzando esas 10.000 que es la meta final que lograremos con fe en diciembre de este año. Pero no solamente es la parte numérica, estadística de tener este tejido social y comunitario que promueve el buen vivir en toda Nicaragua, sino lo importante, lo más relevante es lo cualitativo. Es decir, los valores que estas comisiones promueven, los valores de hermandad, de fraternidad, de justicia social, de comunicación afectiva, de tolerancia activa, de respeto a la diversidad, de convivencia armónica y de vivir relaciones familiares y comunitarias, integradas, cohesionadas, fortalecidas, teniendo la conciencia de que todos los nicaragüenses tenemos un solo apellido. Cada habitante de Nicaragua tiene un solo apellido, el apellido Nicaragua, el apellido Nicaragua. Y con ese espíritu estamos trabajando por la cultura de la hermandad. Muchas gracias. Gracias.